Que extraña que te ves Bailemos esta noche que al recordar Vuelven sueños, tiempo joven de nuestra edad Ven, bailemos esta noche sin descansar Veo en tu mirada toda la felicidad de aquel amor Que una vez eno mi alma de inmensa pasión Ven, bailemos esta noche que al recordar En mi pecho la nostalgia me quiere ahogar Ven, bailemos esta noche sin descansar Veo tu vestido blanco como lo soñamos Camino al altar y mil cosas que se fueron sin volver jamás Ven, bailemos esta noche sin descansar Veo en tu mirada toda la felicidad de aquel amor Que una vez eno mi alma de inmensa pasión Ven, bailemos esta noche sin descansar Veo tu vestido blanco como lo soñamos Camino al altar y mil cosas que se fueron sin volver jamás Ven, bailemos esta noche sin descansar Ven, bailemos esta noche sin descansar Ven, bailemos esta noche sin descansar Veo tu vestido blanco como lo soñamos Ven, bailemos esta noche sin descansar Ven, bailemos esta noche sin descansar Ven, bailemos esta noche sin descansar Veo tu vestido blanco como lo soñamos